Esta tarde el sitio web Contrainfo publicó un extenso mensaje de un grupo de un grupo anarquista que se adjudica los ataques con bombas en contra de la 54 comisaría de Hueturaba y el ex ministro Rodrigo Ginzpeter. Lo llaman un acto de venganza. En el caso de carabineros indicaron que en el pasado la comisaría reprimió y participó en enfrentamientos. En este punto detallaron que cualquier comisaría es un objetivo. Además aseguran que estaba todo planeado para no lesionar a inocentes. Finalizan diciendo que con estos actos retoman una herramienta histórica anarquista y que ampliarán sus límites de ataque. Se trataría de un grupo distinto al ecoterrorista ITS. La fiscalía fuera de cámara dijo que este texto es un antecedente más de la investigación pero no necesariamente se cierra en esta hipótesis de autoría. La declaración en extenso y más antecedentes los puede encontrar en t13.cl